Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy Vamos a hablar un tema Estamos en el Domingo de Ramos Y quiero hablar de las lágrimas de Cristo en el Domingo de Ramos Lucas 19, capítulo 19, versículo 41 ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¿Quién es el que vive? Cristo ¿Quién es el que reina? Cristo Aleluya Gloria al Cordero de Dios En el verso 41 al 44 En la mañana estudiamos del versículo 28 al 40 En esta tarde vamos a hablar del 41 al 44 Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo Oh sí, también tú como si eres, al menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz Más ahora está encubierto de tus ojos Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán Y por todas partes te estrecharán Y te derribarán a tierra Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán de ti, piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu bendición Vamos a lograr Domingo cerramos En la mañana hablábamos de este tema Quiero continuar Porque hay mucho que podemos hablar Alguien dice, amén, aleluya Alguien puede glorificar el nombre de Cristo Jesús Aleluya Lo llamamos así, mi hermano, porque fueron las ramas de las palmas Que se usaron Pero Jesús caminaba En la entrada triunfal La entrada triunfal Mi hermano Isaacarías En el capítulo 9, verso 9, dice Alégrate mucho, hija de Sion La voz de Júbilo, hija de Jerusalén De aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador Humilde, cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hijo de Asma Zacarías profetizó Profetizó a Jesús El Mesías El Salvador Aleluya Entrando por Jerusalén Mi hermano, cuando Jesús manda a sus discípulos a traer ese asno Los discípulos se dieron cuenta que Él era el Rey Él era el Mesías Pero nunca se imaginaron que estaba por delante Nunca se imaginaron que Jesús iba a hacer por nosotros Ellos pensaron que era el Rey, era el Mesías Y que los iba a salvar del Imperio Romano Aleluya Y que los iba a quitar de esa esclavitud del Imperio Romano De un Imperio Humano Aleluya Recuerde que Cristo siempre dijo Mi reino no es terrenal Mi reino es celestial ¿Cuánto se glorifica en el nombre del Señor? Aleluya Si vemos, mi hermano, la profecía en Daniel Así que vayamos a Daniel Capítulo 9 Capítulo 9, verso 24 En adelante Fíjese esta profecía Lo mencioné en la mañana Y quiero volver a mencionarlo Y quiero profundizar más en esto 9, 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y sobre la santa ciudad Para terminar la predicación Y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad para tener Traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía Y ungir al santo de los santos 70 semanas Dios, mi hermano En su plan perfecto Determina un tiempo específico Un plazo De 70 semanas solamente Ya no hay más Pero Dios es tan grande Y tan misericordioso Aleluya Que Él sigue dándonos tiempo Él para Y se lo Fíjense en el verso 25 Sabe pues Y entiende Que desde la salida del orden Para restaurar y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá Siete semanas Y 72 semanas En otras palabras 69 semanas Quiero explicar esto un poco Quiero que usted ponga atención Y no Para que no se Confunda Pero las 70 semanas Son 70 años Que está dividido En tres etapas La primera etapa Mi hermano La primer plazo O periodo Como le quiera llamar Mi hermano Es de Siete semanas Siete semanas Siete años Y si a usted le gusta La matemática Mi hermano Siete por siete Son 49 Mi hermano Cuando Edras Y cuando Edras Y Nehemias Construyeron A Jerusalén Cuando fue quemada Y cuando fue destruida Mi hermano Cuando Edras Describió un edicto Para edificar Aleluya Y construir Aleluya El templo Y los muros Y Jerusalén Allí En ese momento Dios empieza Su reloj En el tiempo Mi hermano De Edras Y Nehemias Que era mi hermano Cuatrocientos O ochenta y tantos años Después de Cristo Nehemias Y Edras Juntos Comenzaron a trabajar A edificar Cuarenta y nueve años Se tardó Mi hermano Este Que los muros Que Jerusalén Que el templo Que todo Que fue quemado Destruido Se levantase otra vez Ninete y nueve años Al terminar De los cuarenta y nueve años Empieza El segundo plazo Y ese plazo Comienza ahí Desde que el templo Y los muros Son edificados Hasta cuando Jesús Entra A la entrada De los padres Son mi hermano Un pedodo De cuatrocientos Treinta y cuatro años Y si usted Mi hermano Suma ese Cuarenta y nueve Y cuatrocientos Treinta y cuatro años Son Cuatrocientos Ochenta y tres años Dice Hermano ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Es que Dios Puso un número Y con este número Nos basamos Cuando Cuando Él murió Y cuando Cuatrocientos noventa años Ahí es donde Y con este número Jesús Jesús Lloró Y Jesús Declaró algo Y dijo Si tú Supieras Qué Significa Este día Para tu paz Si tú Si tú Supieras Aleluya Que yo vine Aleluya Para descartarte A ti Pero no Me quisiste Por lo tanto Todas las promesas Todas las bendiciones Todo lo que el Dios Jehová Aleluya Todo poderoso Ofrecía a la nación De Israel Ahora Era Para los gentiles Aleluya Esos somos nosotros Alguien dice Un nombre de Dios Mi hermano Alguien dice Un nombre de Dios Aleluya Hay una lava A su nombre En esta hora Aleluya Allí es donde Nosotros entramos Porque Dios Para su reloj Para su tiempo Para su plazo Vamos a encontrar Para Daniel Y vemos ahí En el verso 25 Sabe pues Y entiende Que desde la salida Del orden Para restaurar Y edificar Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá 7 semanas 49 Y 72 434 Semanas Y volverá A edificar La plaza Y el muro En tiempos angustiosos Verso 26 Después De las 72 semanas Le quitará La vida Al Mesías Jesús Dios Dándonos Tiempo Dios Dándonos Cálculos Específicos Aleluya Cuando Jesús Iba a ser Crucificado Por nuestras vidas Semana Santa No es cualquier semana Semana Santa No es de traducciones Paganas Semana Santa A través de mirar Que Jesús Llegó el pecado De todos nosotros Aleluya Alguien dice Amén Aleluya Y semana Santa Él para ver Como Dios El Todopoderoso Tuvo un plan Perfecto Aleluya Para nosotros Alguien 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 Alaba a Cristo Jesús En esta hora Alguien Alaba a su nombre En esta hora Mi hermano Aleluya Alguien Puede dar Un grito De acudio En esta hora Aleluya Y fíjense Daniel El profeta Diciendo En el verso 26 Le quitarán La vida Al Mesías Mas no Por si Otra palabra Se la quitaron El pueblo De un príncipe Al venir Destruirá la ciudad Y el santuario Quien es ese príncipe Ese es el anticristo El que viene El que viene a reinar El que viene a decir Yo soy el Cristo Mentira Mentira del diablo Aleluya Él es anticristo Y dice Y su fin será Indonación Y hasta el fin De la guerra Durarán desbastaciones Verso 27 Y por Otra Semana Ahí está Cuando Cristo Jesús Entra Y es crucificado Y muere Por nuestros pecados Mi hermano Son 69 semanas ¿Y cuántas son las que vamos Que necesitamos Para que Dios termine con todo? 70 Cuando Cristo muere Son 69 Aquí está la otra perdida ¿Dónde está la otra? Verso 27 Dice Y por otra semana Confirmará el pacto Con muchos ¿Quién? El anticristo El anticristo Hará un pacto De 7 años De 7 años Un pacto de paz Con los hebreos Con Israel Con los musulmanes De Israel Y los árabes Hará un pacto de paz Por 7 años Allí está la semana La semana Los 7 años De la gran tribulación Allí está la semana Y a mitad Y a mitad de semana ¿Qué dijo Jesús? 3 años y medio Habrá persecución 3 años y medio Habrá persecución En otras palabras Y la ofrenda Y después Con las muchedumbres De abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga La consumación Y lo que está determinado Se derrame Sobre el desolador Por 3 años y medio Los últimos 3 años y medio De la gran tribulación De la última semana De la semana 70 Mi hermano Aleluya Vendrán juicios Y juicios Y juicios A este mundo Jesús lloró Porque sabía eso Por eso Jesús Por eso Jesús Lloró Él lloró por Jerusalén Porque iba a ser destruida Los profetas Dijeron Isaías Dijo esto 29.3 Dijo Porque acamparé Contra ti Alrededor Y te sitiaré Con campamentos Y levantaré Contra ti Para un dantes Entonces serás humillada Y hablarás Desde la tierra Y tú Luego hablarás András del polvo Y será tu voz De la tierra Como De una fantasma Y tú hablas Susurradas Desde el polvo Jeremías dijo esto Porque así dijo Jehová De los ejércitos Cortá los árboles Levantá el vallado Contra Jerusalén Esta es la ciudad Que ha de ser Castigada Toda ella Está llena De violencia Y Jesús Habló En Lucas 21.20 Y dijo De Grand Canyon No le queda corto Aleluya Al paisaje Que se ve Jerusalén Mi hermano En ese tiempo El templo Era el destello Mi hermano Era el blanco Era el hermoso Y sobresalía Y lo veía En el templo Hermoso Miraba Miraba Mi hermano La gente En los muros De Jerusalén Y el templo Y todo Lo miraba Y cuando Jesús Miró la hermosura De Jerusalén Dijo Wow Todo lo exterior Todo ese exterior Será destruido Todo eso Que es superficial Será Quebrantado Y no queda Piedra Sobre piedra Aleluya Jesús Vio Más allá De la belleza Externa Jesús Ve Nuestros corazones Jesús Ve Aleluya Que Él no hace A Jesús Llorar Cuando nos ve A nosotros Él vio Jerusalén Y lloró Lloró Porque Jerusalén E Israel Era rebelde Y lo rechazó Y lloró Y dijo Tú no sabes La paz Que yo tengo Para ti Pero no la quisiste Toda la hermosura De nadie Iba a servir Iba a servir Jesús Ve nuestro interior Mi hermano Aleluya Que le hace llorar A Jesús Cuando nos ve A nosotros Nuestro interior Llora Jesús Cuando nos ve A nosotros Llora Jesús Mi hermano Aleluya Porque fíjense Él ve más allá De lo externo Él ve lo íntimo De la iglesia Recuerde que En Apocalipsis A las iglesias A cada una Les dijo Yo conozco Tus obras Yo sé Quién eres Yo sé Qué haces Y las lágrimas De Jesús Lo daban Muchas veces Mi hermano Tenemos Solamente una fachada Y muchas veces Queremos esconder Con nuestra fachada El pecado interior Jesús Jesús lo ve Jesús lo ve Todo Mi hermano Aleluya Si queremos Sonreír Queremos Estar Bien Aparentar Una sonrisa Y una alegría Pero mi hermano Aleluya Hay lágrimas Interiores Que Jesús Lo ve Que Jesús Ve todas Las cosas Cristo Mi hermano Le interesa Tu lugar Que estás Sufriendo Ahí El interesa Él lloró Mi hermano Cuando murió Lázaro Y lloró Jesús Es un rey Compasivo Jesús Mi hermano Aleluya Es Nuestro amigo Alguien dice Amigo Dice la palabra Que lloró Sobre ella ¿Por qué? Porque había pecado Había rebelión Y le trajo Sufrimiento Nuestras decisiones Nuestros pecados Hacen llorar A Dios Jesús lloró Mirando Jerusalén Jesús lloró Mirando La rebeldía Desde el primer pecado En el jardín De Edén Aleluya Todo acto De desobediencia Trae dolor Era tanto el dolor Mi hermano Que Dios dijo No más Hombre No más Humanidad Solamente Una familia Y destruiré Todo lo que he creado Porque Le creó El corazón A Dios Toda Las lágrimas De Jesús El domingo De Ramos Lloraban Por nosotros Y tal vez Mi hermano Si hemos vivido Una vida Distraída Y alejada De Dios Jesús Está esperando Pero Jesús Está ayudando También Es tiempo De venir A Jesús No podemos Escaparnos Del pecado No podemos Pecar y ganar Porque el que peca Pierde Alguien dice Amén El que peca Mi hermano Va a perder No podemos Pecar y ganar No No se puede Queremos Aleluya Que dejar De pecar Porque el Señor Ve Todos Nuestros Pecados Aleluya 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 Es tiempo Es tiempo Mi hermano De dejar Esas cosas Porque eso Le trae dolor A Dios Él conoce Mi hermano A todos Nosotros Vamos a ver Lo que dice El verso 42 En Lucas 19 Lucas 19 Fíjense que Él se acercaba Y comenzó a ver algo En el verso 42 Dice Diciendo Oh si tú también Conocieras A lo menos En este Tu día Lo que es Para tu paz Cristo Jesús Te quiero Que sea paz Jerusalén Iba a ser Una ciudad De bendición Tú quieres Que tu hogar Sea un lugar De bendición ¿Quieres Que sea Bendecida Tu familia Dios quiere Bendecir Tu familia Dios quiere Que tú Te has Bendecido Que tú Seas Prosperado En tu alma Aleluya Dios Quería Que Jerusalén Fuera Liberada Y fuera Salvada Y que hubiera Paz Pero rechazó A Jesús Y mi hermano Aleluya Llegó Destrucción Llegó Mi hermano Aleluya Gloria Y jorga De Dios Hermano Aquellas lágrimas Que hemos estado Derramando Por la violencia Por el crimen Por ser víctima De tantas cosas Que en esta noche Se conviertan en gozo Que nuestro lamento Se convierte En baile Aleluya Gloria al Señor En alegría O en gozo Mi hermano En fortaleza De Dios Todopoderoso Gloria Jesús Es el día Hoy es el día De la visitación De Dios En tu corazón ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a aceptar? ¿O vas a ponerte Tal vez Ya lo recibiste Pero tal vez Te has desviado un poco Es tiempo Es tiempo de vivir Y estar atentos Con el Señor Es tiempo De decir Señor Mis pecados Han sido como la grana Y hay que ser Enblanquecidos Mis pecados Han sido rojos Como el carmesí Y hay que ser Enblanqueados Como la blanca nieve La blanca nieve Aleluya Señor Solamente Aquí estamos Como estoy pidiendo esta voz Tu gloria se verá Confiesa en tu río Tu río fluirá Nadie no me tendrá Tu gloria y tu poder Tu gloria se verá Con lo chau ¿Qué haces que sea